Bueno Susmercés, yo si definitivamente yo si de periodista, yo si soy muy buena Susmercés, muchas gracias por darme la oportunidad y pues estoy hoy nuevamente con lo del tema del día de hoy martes, bueno Susmercés, lo del tema del día pues algo que alma controversia efectivamente, yo le voy a preguntar a la gente si están o no están de acuerdo, aquí estamos con una de las personas televidentes del canal del humor, Susmercés, buenos días. Buenas tardes. Ah bueno, buenas tardes, usted que le parece a Susmercés eso que el gobierno ha decretado a Susmercés de derribar el Cerro de Monserrate y hacer una cancha de fútbol. No, no me parece bueno porque resulta que la gente se queda sin trabajito. Se quedan sin trabajito, pero ahí van a generar empleo a Susmercés todos los muchachos derribando cerro. No, por el momento no, eso se demora mucho y hay que considerar a la gente que queda desempleada. Bueno, proteste Susmercés, tiene usted la oportunidad de protestar para que no derriben el Cerro de Monserrate. Sí, yo protesto porque ellos tienen toda la justa razón de que quedan sin trabajo. Bueno Susmercés, pues ya vieron ustedes Susmercés el tema del día, yo sí definitivamente es que le atino es a todos Susmercés. Vamos a seguir entrevistando a la gente, Susmercés por ejemplo, ¿qué opina? Susmercés, ¿qué opina de eso que quieren tumbar en nuestro Cerro de Monserrate aquí en la capital de Colombia? Pues la verdad no estoy de acuerdo, porque esto aumenta mucho empleo y todo, y es algo turístico. Exacto, un mensaje así como para decirle a las personas que quieren derribar ese cerro que no lo derriben. Pues primero que todo que no lo hagan porque eso es parte de aquí Bogotá y todo, pues ay no más. Bueno Susmercés, y dígame una cosa, ¿usted es soltero, casado? Con mi esposa, una hija. Ajá, sí tengo mi esposa. Pero ¿y no se puede pegar una voladita con yo? Claro, claro. Bueno, entonces corten, corten que yo me voy a volar con este muchacho.